Muy buenas tardes, qué gusto que inician con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde, comenzamos además un periodo vacacional en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, pero hay mucho que decir sobre el que hacer que día con día se genera dentro de nuestros institutos, escuelas, facultades, museos, quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y bueno, el día de hoy les vamos a platicar sobre un estreno para disfrutar aquí en nuestra pantalla de TV UNAM a partir de esta semana, se trata de Antropoceno, una serie de 20 capítulos que bueno, además nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de actuar y de relacionarnos, de relacionarnos con nuestro medio ambiente. Antropoceno en México, historias de evolución, biodiversidad y cambio climático es el nombre de la nueva serie de TV UNAM que nos habla sobre el impacto de nuestra actividad como seres humanos en el equilibrio del planeta, sobre la extinción de las especies y de cómo también el desarrollo científico y tecnológico son herramientas para pues intentar revertir este daño o bien por lo menos disminuirlo. Antropoceno se estrena ya este 5 de julio a las 21 a 30 horas por nuestra señal aquí en TV UNAM y bueno, se trata de un trabajo que involucra a varias instituciones como son el Instituto de Biología, el Instituto de Geografía y bueno, será transmitida también por claro video y para darnos los detalles de este programa se encuentran con nosotros el día de hoy la maestra Yael Vais, quien es escritora y también conductora de varios programas aquí en TV UNAM. ¿Cómo está Yael? Muchísimas gracias Rosa por esta invitación y por recibirnos en este espacio pues hermano de todos esos programas que hacemos aquí tan felizmente. Y para hablar de un nuevo proyecto, eso vamos a hacer enseguida, pero antes presento también con mucho gusto al doctor Manuel Suárez Lastra, quien es el director del Instituto de Geografía de Nuestra Universidad y también conductor de esta serie. ¿Cómo estás doctor? Bien, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Pues tenemos aquí estas dos caras que ya hemos visto en otros muchos lados, pero además veremos a partir de este miércoles siendo la guía de los 20 programas de la serie Antropoceno. Y comencemos por el principio. Antropoceno parece una palabra nueva a la que le hemos dado importancia, no sé, durante las últimas dos décadas, sin embargo tiene una larga historia. Doctor, comencemos por ahí. ¿A qué se refiere la era Antropoceno? Bueno, el Antropoceno es justamente la etapa de la historia de la Tierra en la que el ser humano ha tenido, ha vivido. Y como seres humanos hemos transformado la historia del planeta, hemos transformado el paisaje, el clima, las especies, la forma en la que nos relacionamos con el medio ambiente. Y entonces, bueno, a medida que eso pasa, ciertos procesos que hubieran sido naturales, que naturalmente hubieran llevado un camino, ahora con el impacto del ser humano, llevan otro camino y se retroalimenta el ser humano de esos cambios, pero también la Tierra tiene a la vez un efecto constante del mismo. Entonces, lo que queremos reflejar en la serie, de alguna manera, y lo vamos a hacer a lo largo de 20 capítulos, tocando 10 temas distintos. La transformación es un tema, me parece indispensable, porque eso ha sucedido siempre, pero si entendemos que durante los últimos 50 años hemos logrado, por ejemplo, transformar la temperatura y algunos otros eventos que son como muy evidentes, significa que algo estamos haciendo y algo estamos haciendo mal como seres humanos. ¿Qué de toda esta historia, Yael, vale la pena contar o cómo resumir todos estos todos estos temas y conceptos en un programa de televisión? Pues mira, primero quisiera retomar lo que dices de transformación, en efecto, la transformación ha existido siempre y el programa pone mucho el acento en la adaptación de la vida a los cambios. Sin embargo, también se especifica cada vez, y es uno de los mensajes principales, especifica que la velocidad, aquí es el problema, o sea, los cambios están sucediendo a una velocidad tal que las especies no están logrando adaptarse y estamos perdiendo biodiversidad, porque las especies que no se adaptan mueren y desaparecen. ¿Qué se hace en este programa de televisión? Yo creo que estos 10 temas, que van a ser en 20 capítulos, retoman las cosas de una manera, primero, optimista. Es decir, no se trata solamente de hablar del desastre, sino de maravillarnos ante la vida, maravillarnos ante lo que existe. De hecho, en uno de estos programas se dice, me gustó muchísimo cómo el guión planteaba que solo podemos amar, pues, lo que conocemos o cuidar lo que conocemos. Y muchas veces no conocemos cómo surgió la vida, el planeta Tierra, a pesar de que se enseña en primaria muchas veces, o en secundaria, o en prepa, o en muchos otros espacios. No, no, a veces no estamos preparados para eso, a veces tenemos otros problemas familiares, o sea, no siempre estamos receptivos ante estas explicaciones de cómo surgió la vida, cómo surgió el planeta, cómo se desarrolla, cómo se adapta, o sea, ver realmente la dimensión de la naturaleza, su belleza, y lo que sería su inconmesurable pérdida. Entonces, lo que se trata de eso, se trata de esos programas es justamente eso, ir viendo el mundo animal, bueno, la creación del universo, ir viendo el surgimiento de la vida, de qué sirve la luz, la oscuridad, ir viendo el mundo animal, el mundo vegetal, ¿no? Cómo se relacionan todos estos animales y cómo se relaciona el hombre con ellos. Que ese es también otro tema prioritario. ¿Cómo están conformados estos veinte capítulos? Son diez temas, veinte capítulos, tienen ahí una relación antagónica en cada uno de estos programas, cuéntanos. Sí, bueno, pues tal cual, ¿no? Es, deseamos, son veinte capítulos que van a estar siendo presentados a lo largo de, este, de, de veinte semanas. Dos, un par de capítulos hacen un tema completo. Y normalmente tenemos temas que están, que de alguna manera son cuestiones antagónicas. Entonces, hablamos, por ejemplo, de luz y obscuridad, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones de la vida se dan en la luz? ¿Qué condiciones de la vida se dan en la obscuridad? ¿Por qué la obscuridad o la luz, que a veces la podemos ver como positiva o negativa, dependiendo de la, puede ser lo contrario, ¿no? Y para unas especies puede ser de una forma y para otras de otra, ¿no? Y además hablamos también de cómo el ser humano reproduce muchos de, 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 de esos, este, de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, el ser humano, una de las cosas que ha hecho es generar electricidad para poder tener luz y poder, este, de alguna manera hacer las cosas que haría de día, ¿no? Entonces, y, pero con eso, entonces generas quema de combustibles, este, y entonces tienes un efecto sobre el cambio climático y efectos sobre el medio ambiente, entonces, bueno, ese tipo de relaciones son las que se hacen, ¿no? Hay otro programa que habla mucho sobre inundaciones e incendios, ¿no? Entonces, como esta idea de que el fuego y el agua son de alguna manera como contrarios, y siempre pensamos en, en, en fuego y agua como, bueno, en fuego y inundaciones como algo que podría ser un peligro que, a través del cual se podrían generar desastres, ¿no? Pero en el programa tocamos como, por ejemplo, hay semillas que necesitan de incendios forestales para poder germinar, ¿no? O otras que necesitan precisamente de hibernación, ¿no? Este, o como hay especies vegetales que necesitan inundaciones para poderse, este, reproducir nuevamente. Y hay que conocer todo esto para entender que no todo es tan bueno como parece, ni tan malo como a veces los pintamos. Creo que, más bien, la idea es que no hay ni bien ni mal, ¿no? O sea, hay una naturaleza que es increíble, ¿no? Con unos fenómenos padrísimos, que muchas especies aprovechan de una forma u otra, pero que son además vitales para el desarrollo de la vida en el planeta. Claro, y lo que está ahí también ahí, muy evidente, es la multidisciplina. Se trata, por supuesto, de un tema ambiental, ecológico, pero que toca temas económicos, políticos, sociales, humanos. ¿Cómo está esta mirada ahí representada, o todas estas miradas, en un solo programa? Por supuesto, esto de la contaminación, el cambio climático, los impactos sobre la biodiversidad y la vida, es un problema sistémico, yo diría que es transnacional, transgeneracional, o sea, más bien, las soluciones o cómo abordar un problema tan complejo, es multidisciplinario, pero también, como digo, transdisciplinario, transgeneracional, transnacional, y yo no, no, no echaría un saco roto, más bien, recalcaría que el programa se llama Antropoceno en México. Y esto es importante por dos cosas. La primera es que todas estas disciplinas, todas las personas que participan en este programa, se encuentran dentro de la UNAM, y creo que en este sentido, tu propio programa tiene una muy buena manera de sintetizar, es la UNAM Responde. Este programa, la UNAM Responde, surgió en la pandemia, había que responder a una urgencia, que era la pandemia, desde todos los conocimientos que están repartidos en la UNAM. Entonces, ahorita, tenemos un problema de contaminación, de calentamiento, y de una posible amenaza de que se termine la vida, que preocupa cada vez más a la sociedad, vemos una aceleración de estos procesos, y entonces, ¿qué hace la UNAM? También responde, y cómo responde, juntando todos los saberes de todas las disciplinas de tantos institutos como los que mencionaste, está Biología, está Astronomía, está Ecología, en fin, están también las ciencias sociales, como tú dices, la política, y creo que en eso la UNAM responde como debe a este problema, porque también es, digamos, transsocial el programa, no solamente lo va a resolver un hombre o una mujer, tiene que ser colectivo, número uno, y número dos, no solamente va a ser una disciplina, y no solamente va a ser un sector de la sociedad, no solamente va a ser la universidad, va a ser la universidad, o sea, los centros de producción de conocimiento, va a ser la sociedad, y va a ser el gobierno, ¿no? Digamos, los gobiernos y los que tienen las palancas de poder, para poder, para poner en acción, digamos, pues, mecanismos, ¿no? Que nos ayuden a frenar, revertir, mejorar. La universidad está haciendo con este programa su labor, que es meter todos los conocimientos y tratar de entregar qué es lo que se sabe ahora sobre los fenómenos que están pasando, y cuáles podrían ser las posibles soluciones desde múltiples perspectivas. Y cuando digo lo de México, también es muy importante, porque, claro, podríamos comprar, como hacen muchas televisoras, programas hechos en otros países, pero aquí es, Manuel hace rato mencionaba que hablamos, por ejemplo, de especies que se seleccionan, ¿no? Por ejemplo, nuestros ancestros seleccionaban granos de maíz, o ciertas mazorcas para mejorarlas. Bueno, hablamos de mazorcas, no de grano, de arroceras, que no es lo que es endémico de aquí. Hablamos de animales de aquí, hablamos de tlacuaches, o sea, los ejemplos de manglares que se encuentran en Tabasco, en Veracruz. Hablamos de las mariposas monarcas. Hablamos de cosas que nos atañen directamente a los mexicanos, por investigadores mexicanos, como Antonio Lascano, como, este, Diego Pérez Salicrup. Hablamos, es decir, es un conocimiento que parte desde México para México, para, como dijimos al inicio del programa, relacionarnos, vincularnos con la naturaleza en México, quererla y cuidarla. Entonces, es un trabajo, además, como muy complicado por todo esto que ya estás mencionado, por primero, por la importancia y el nivel del problema que se está abordando. Segundo, por la cantidad de disciplinas y de instituciones que están involucradas, pero hay que decirlo también, interesadas en proponer. Cuéntanos del valor de este trabajo que se vuelve eso, un trabajo documental, pero un trabajo de conocimiento y también un trabajo de propuesta. No se trata solamente de saber dónde estamos, sino hacia dónde vamos y qué podemos hacer. Fíjate que, además de lo que, o sea, de esas complicaciones, existe otra complicación, que es la perspectiva, ¿no? Porque hay, o sea, la ciencia, aunque sea ciencia, siempre hay diferentes enfoques, ¿no? Y sobre todo a la hora que identificas problemas o identificas soluciones o identificas una serie de hechos, pues no es lo mismo desde un... Preguntas hasta por ahí. Exacto. No es lo mismo desde un enfoque biológico que desde un enfoque geográfico. Este... Y además hay una componente también social y cultural, ¿no? Entonces no es lo mismo cómo explicas un problema de alguna especie que ha estado, no sé, en la dieta de algún grupo social desde hace miles de años a la explotación de un recurso que se da de alguna otra forma, ¿no? Por un proceso industrial o demás, ¿no? Entonces tiene... Muchos temas tienen aristas, ¿no? Y muchos temas tienen una serie de enfoques que nos pasó la última vez que estábamos, dijimos a grabar uno de los programas, que de repente nos dimos cuenta que la forma en la que estaba escrita el guión no era la forma en la que nosotros nos sentíamos cómodos hablando del guión, ¿no? Y no lo hemos grabado todavía. Seguimos en busca de acuerdos. Entonces, exacto, pero está padrísimo porque entonces eso implica que, fíjate, el equipo de guionistas tiene que, o sea, están los temas, tienen que hacer toda la investigación, arman un inicio del guión, ese guión lo pasan con científicos para que lo palomeen, ¿no? Y de alguna manera científicamente comprobable, tiene un sustento científico. Después nos los pasan a nosotros y nosotros lo vemos y decimos, ahora, ¿cómo le hacemos para decir esto en la forma en la que nosotros hablaríamos con cualquier otra persona, ¿no? Porque una de las cosas que creo que hemos logrado en este programa es que el lenguaje sea como muy cotidiano y bastante coloquial, ¿no? Y no meternos en cuestiones científicas demasiado complejas. Formalidades. Exacto, ¿no? O sea, no es una plática entre científicos, ¿no? Y todavía cuando ya están grabados, de repente te dices, híjole, esa se nos fue, ¿no? Entonces, es realmente un trabajo de equipo padrísimo, súper complicado, súper laborioso, que ya hay que reconocerlo, ¿no? Yo creo que hay que reconocer a todo el equipo que está trabajando en el programa porque en realidad es un trabajal. Es un esfuerzo maratónico y ojalá se vea reflejado en todos y cada uno de los capítulos. Mencionaste algo importante que es a lo que quería llegar. Con toda esta información que parece de forma, bueno, o sea, que los científicos conocen quizá muy bien, que hay ciertas especialidades que han estudiado desde hace mucho tiempo, ¿cómo lograr aterrizar toda esa información y la importancia que tiene hablar, conocer y actuar de forma responsable, de forma consciente? ¿Cómo se hace? ¿A partir de cápsulas, a partir de entrevistas y qué es lo que buscarían lograr con esta serie ya? Claro, pues es que es todo el meollo, digamos, todo el problema de la divulgación científica y de la comunicación. Manuel tiene razón, tratamos, o sea, nuestra labor como conductores en este programa es transmitir y lo estamos haciendo de la manera en que creemos que mejor nosotros podemos transmitir este conocimiento. Todo esto baja desde los científicos que están colaborando con el guión, va bajando a la manera de expresar ese conocimiento tan elaborado y baja a nosotros, ¿no? Dando alguna información. Pero también va a las cápsulas. Hay, hay, el equipo de TVUNAM está participando en unas cápsulas muy elaboradas, otra vez, hechas aquí dentro de la casa. O sea, que no, no, no es menor. O sea, uno podría pensar, ay, tan bonitas que las hacen los de, no sé, National Geographic o los de la televisión. ¿Sabes qué? Esto lo estamos haciendo aquí, se está haciendo aquí, se está haciendo aquí y se está haciendo con material de aquí y de verdad es algo que está, que, que, que producimos dentro de México para México y creo que nos podemos hablar muchísimo más de igual, igual. Estas cápsulas van a tener muchas imágenes que los, que los, que los, el auditorio va a reconocer con el que se va a poder vincular. Entonces, está, está, y también está el tema, yo creo, de, habíamos hablado de que esto necesita una solución colectiva, ¿no? El cambio, o por lo menos, necesita la participación de todos, no es de, ya, una persona va a inventar algo y ya se soluciona. Que alguien más lo haga y lo haga bien. No, hay, hay, necesita un involucramiento, yo creo que parte de la, la conformación misma del programa y todas sus complejidades, con todas las personas que están involucradas, desde los consejos de científicos, esas reuniones que hay donde, de verdad, personas del tamaño de José Rucán, han metido su cuchar y su visión, ¿no? De cómo, cómo, cómo abordar el problema, porque de hecho de abordar el problema hay desde lo más sencillo, ¿cómo abordamos el problema? Vamos a decir que es una catástrofe terrible, vamos a asustar a todos o vamos a tratar de mostrar lo maravilloso que hay y que está en riesgo, o sea son las dos visiones ahorita, son dos discursos casi antagónicos de cómo presentar las cosas, uno que crea terrible angustia pero que personas creen necesario para que las personas se pongan en acción y otro que cree que ese tipo de discurso paraliza ¿no? Hace que las personas digan bueno pues ya se amoló todo, pues ya que hacemos ya mejor disfrutemos lo poquito que hay aquí y tomar la perspectiva una perspectiva muchísimo más optimista que es la que tiene este programa de esto es lo que hay esto es lo que sabemos, es las maravillas que hay en el mundo las maravillas que ha hecho el hombre, todo lo que hemos logrado este, conocer construir ¿no? Todo lo que hemos logrado convivir también con este planeta y se puede seguir haciendo si lo hacemos de manera correcta. Entonces para terminar esta larga locución nada más diría que lo bonito es que también este programa es algo extremadamente colectivo y que si algún gusto tengo, me supongo que Manuel también de participar en esto, es una vez más estar en esto de poner tu grano de arena dentro de un esfuerzo que nos rebasa que no podríamos hacer solos, un esfuerzo grande. Pues para terminar hablando de este esfuerzo colectivo, Manuel la invitación a ver Antropoceno en México a partir de este 5 de julio. Sí, bueno pues invitamos a todo el público de TV UNAM y para los que todavía no son públicos de TV UNAM a seguir esta nueva serie que se llama Antropoceno en México va a estar todos los miércoles a las 9.30 de la noche por TV UNAM y la retransmisión va a ser el domingo a las 5 de la tarde. Y además a partir del 5 de julio. Y es un programa nuevo semanal durante dos semanas se abordará el mismo tema como ya nos comentaban que puede ser luz y obscuridad, agua y tierra, frío y calor, reproducción y sexualidad, viento y fuego aire y vida subterránea químicos en el subsuelo depredadores y presas. Bueno en verdad un montón de temas y fíjate, perdón que te interrumpa, pero es que una de las cosas que decía Yael de el hecho de que está hecho en casa y por ahí dijo es que de repente los de National Geographic ¿no? La verdad es que los de National Geographic se van a quedar de a 6 cuando vean la calidad de las imágenes. O sea, yo creo que una de las cosas que son impresionantes, estas cápsulas de las que hablaba Yael, hay 3 en cada programa además de una entrevista a un científico Bueno, la calidad de las imágenes o sea, son así de que te quedas sin aire ¿no? Es una cosa impresionante. Pues la invitación está hecha para ver Antropoceno que tiene valor por donde le vean por este tema indispensable porque está hecho con una mirada plenamente universitaria desde todas estas perspectivas por lo que vamos a ver en cuanto a imágenes, por lo que vamos a escuchar en cuanto a los voces de científicos de especialistas y por lo que nos toca a todos y cada uno de nosotros como individuos, como parte de esta era del Antropoceno. Muchísimas gracias tanto a Yael Weiss como al doctor Manuel Suárez Lastra por esta invitación mucho éxito en esta serie de 20 capítulos nos vemos por supuesto en TV Unam y también en Claro Video más adelante pues los detalles de donde podemos seguir esta serie universitaria. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias Rosa. Gracias, gracias y bueno nosotros seguimos con otro tema porque tenemos un anuncio que es para los más jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Si te gusta contar historias en redes sociales y además disfrutas de las actividades culturales, este llamado te interesa la coordinación de difusión cultural está buscando youtubers la convocatoria ya está abierta para estudiantes del primer año de licenciatura y bueno si quieres echar a volar tu creatividad y también mostrar tus talentos al frente de una cámara busca todos los detalles en los canales de Cultura Unam y envía un video con no más de un minuto al correo que está apareciendo en nuestra pantalla. Y en temas menos agradables sabemos que la obesidad y el sobrepeso siguen en aumento en todo el mundo. Es por eso que se le ha denominado como la otra pandemia y sobre este problema grave de salud nos habla enseguida el doctor Carlos Rosales. Gracias Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos ha pedido que comentemos sobre la otra pandemia que afecta a México. Bueno, en años recientes se ha visto un incremento del número de personas que tienen sobrepeso y obesidad en todo el mundo. A esto es a lo que se llama la otra pandemia. La obesidad es un padecimiento que se define como el aumento y la acumulación de grasa excesivos en el cuerpo. Este es un problema de salud que lleva a otras muchas complicaciones médicas. La obesidad es un problema de salud pública muy serio en México porque el INEGI nos reporta que actualmente tres cuartas partes de la población mexicana mayor de 20 años ya tiene sobrepeso y o obesidad. La obesidad se puede definir siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud basándonos en el índice de masa corporal. Esto es, se toma el peso de una persona y su estatura en metros y entonces se divide el peso entre la estatura multiplicada al cuadrado. Esto nos da un número que nos da una indicación de el estado de sobrepeso que puede tener una persona. Si el índice de masa corporal es entre 20 y 25, la persona tiene un peso normal. Entre 25 y 30 ya se tiene sobrepeso y más de 30 hablamos de obesidad. La obesidad es un problema serio que tiene muchos factores y en las siguientes cápsulas comentaremos cuáles son las causas de la obesidad y cómo se puede prevenir. Gracias. Hasta luego. Especialistas de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses nos ayudan a entender por qué las primeras 24 horas son clave para encontrar a una persona desaparecida en la siguiente entrega de UNAM Global TV. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Lo que se ha visto a nivel internacional es que las primeras horas son las determinantes para poder justamente encontrar a una persona de vida. En México, por ley, cualquier víctima de desaparición debería ser buscada en cuanto se alerta a las autoridades. Sin embargo, la realidad es otra. Y esto solo ocurre si se trata de infantes, mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos, por ser considerados grupos vulnerables. Un informe del Comité de la ONU contra la desaparición forzada documenta que familiares de víctimas denuncian que algunas autoridades siguen exigiendo que pasen 72 horas de la desaparición para recibir una denuncia y actuar en consecuencia. Hemos hecho investigación sobre esta parte. Primero, tratando de entender cuál es el patrón de desaparición en México, cuáles son esas tendencias que tiene, si hay algún tipo de agrupación por Estado, cómo a través del tiempo, con una base de datos de desaparición, ha evolucionado este fenómeno y poder dar pautas para crear políticas públicas. El doctor Mircha Quinto, de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, se dedicó durante casi dos años a analizar la base de datos de más de 90 mil casos de personas desaparecidas en México, registradas en el Centro Nacional de Planación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia entre 2006 y 2018. La investigación revela que en las primeras 72 horas, solamente el 30% de las personas desaparecidas regresan con sus familias. Lo que nosotros decimos es que no hay que hacer atención al grupo, debería ser a cualquier persona, digamos, que se haya perdido en el contexto de violencia. El no aplicar el criterio en menos de 24 horas podría representar un daño al caso, porque dilata muchísimo las acciones de localización. Estos hallazgos refuerzan el argumento de que las primeras horas son fundamentales para que las familias encuentren a sus desaparecidos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe en la lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio. Y por supuesto, también les recordamos a todos ustedes que nuestras redes sociales están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa universitario. Recuerden la invitación a ver Antropoceno este miércoles, por supuesto, por la pantalla de TV UNAM en punto de las 9.30 de la noche. Nosotros aquí nos vemos cada tarde en la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. 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 Adiós.